Hasta esta zona boscosa en las cercanías del lago de Ilopango, se desplazó la unidad de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil. Ahí se localizaron dos armas de fuego enterradas, una tipo fusil y otra M16. Se presume estas eran utilizadas para actos delictivos por grupos de pandillas en ese lugar. Por otra parte, elementos policiales intervinieron casa por casa en Alta Vista. Ahí se constataba que las viviendas no fueran usurpadas y que sus ocupantes contaran con la legalidad de su propiedad, además de buscar a miembros de grupos terroristas. Esta misma acción se realizó en otro operativo en la comunidad Nueva Esperanza de Soyapango. Ahí se le solicitó el DUI a los habitantes para garantizar que no fueran personas reclamadas por la ley. En la intervención, también solicitaron a los dueños de vehículos en ese lugar la documentación del automotor para comprobar su legalidad. Mientras tanto, en el municipio de San Martín se logró la captura de Oscar Antonio Castro, a quien se le acusa de agrupaciones ilícitas y quien está perfilado como colaborador de pandillas en esa zona. Hasta el momento, las capturas ya sobrepasan las 37 mil y se han incautado más de 700 armas, 962 vehículos y más de un millón de dólares, producto de actividades ilícitas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.